Golpe a la izquierda oficialista en Colombia. Las alcaldías de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron en manos de opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro en las elecciones locales del domingo. Carlos Fernando Galán ganó la alcaldía de Bogotá con 49% de los votos y reemplazará a la centroizquierdista Claudia López. La inseguridad tiene que ceder rápidamente. Inicialmente nuestro esfuerzo, porque hablamos con la verdad, va a ser en las zonas estratégicas de la ciudad como el sistema de transporte público, las ciclorrutas, los puntos estratégicos de comercio. Los resultados representan un revés electoral para el gobierno de Petro, ya que los analistas consideran estos comicios como una valoración de la gestión del presidente. En el poder desde agosto de 2022, el mandatario registra una desaprobación del 60% en la más reciente encuesta de Invamer. Los escándalos de corrupción que rodean a su familia, las dificultades para acordar la paz con los grupos armados y la creciente violencia en el país, le pasaron factura al gobierno de acuerdo con expertos. Tratando de profundizar.